Impresionante. Bien, y la policía de North Little Rock está investigando un nuevo homicidio en la ciudad. Según autoridades, un hombre resultó herido después de un tiroteo en la calle Poplar y cuando los oficiales llegaron, ordenaron rápido una transportación de la persona a un hospital donde más tarde perdió la vida. En el caso, aún no hay una persona detenida, pero la policía está pidiendo la ayuda de la comunidad para que llamen a las autoridades si tienen información sobre lo ocurrido y puedan dar esta información de forma anónima al Departamento de Policía de North Little Rock al 501-680-8439 o llamando al detective Williams al 501-771-7167.